Alianza se prepara para su juego de este miércoles frente a Millonarios por Copa. Bueno, sabemos la responsabilidad del partido que se viene, son instancias definitivas, un rival importante, con una huella de trabajo larga, con un cuerpo técnico que lleva un tiempo prolongado de trabajo, con jugadores que se conocen muy bien, así que bueno, estamos preparándonos de la mejor manera para afrontar un compromiso que seguramente va a ser difícil, disputado, pero que buscaremos sacarlo adelante en nuestra casa. La parte física se ha trabajado durante estos tres días previo al compromiso para lograr tener un equipo óptimo para enfrentar a los embajadores. La idea es afrontar y que el equipo siga sumando minutos, que se siga compenetrando, no solamente en la parte física, sino también en la parte tecnico-táctica, para que de esa manera puedan seguir creciendo y llegar a un rendimiento ideal del 100%, que eso no nos lo da, sino solamente la competencia. Esta semana corta, luego de Tolima, lo que hicimos simplemente fue recuperar al grupo, que mayor carga competitiva tuvo, luego fue un fortalecimiento y ya la preparación para el partido por la fase 3 de Copa contra Millonarios. La máquina amarilla no tendría modificaciones en su nómina con respecto a la que enfrentó a Tolima de visitante. Hace mucho tiempo de recuperación, pero gracias a Dios hemos hecho un buen trabajo con los profes y esperamos consolidarlo el día de mañana y también el día de domingo. Un partido que todos queremos jugar para seguir tomándonos confianza, seguir sumando, que es lo importante. Es un momento hermoso para todos, es algo que hemos estado esperando hace mucho tiempo y ya gracias a Dios tenemos el apoyo de nuestros hinchas, de nuestra familia. El rival de Alianza se encuentra desde el día martes en la ciudad, esperando el compromiso de ida frente a los petroleros.